No sé, ¿qué le vas a tocar a la canción de aquí para dejar tu martes? Ay, oye, ¿qué me ha dado un... disculpa? Se llama... esta canción se llama Solo. Oye, van a pensar que soy todo depresivo, caral, güey. No, es que esta última canción... Se llama Solo y la voy a tocar solo. Es el... el... el break de las chelas. Yo no voy a... yo no he hecho un... de whisky. Si no, sin... con todo respeto. Salud. Disculpa, disculpa. Salud. Salud a todos. Por el amor. Vamos a abrir... el amor, por el amor. ¿No? Gracias. Listo. Ok. Eso es lo que viene que tú dure amigrable. Claro, claro. Amigrable. Amigrable. � Salieron las gracias, te vuelvo a llamar Es rara la vida, ya no me enseña a olvidar Tus ojos están clavados en mí Tu última carta, me hicieron así Ya no sé si me estoy bien o mal Francamente quiero terminar Ya no puedo estar así Me siento solo Yo que había encontrado en ti, y tú No, ahora te me das y qué le puedo hacer Si tú eres parte de mi vida y de mi verdad Y ahora en sola desperta me encuentras tú When I get home at the end of the day When the shadows blow up and the sun fades away I walk through the door, it's always the same I pretend you're the way, and I call out your name And it echoes through the empty rooms Searches for that trace of you But you moved on so long ago And it left me lonely How am I supposed to live without me? The memory of you I would give anything for you to walk into my life Can I say that you would never go away? And leaving me lonely That you have gone away That loves me Salvador Le Skills Who am I supposed to be Ruin